Ante la aparición de dificultades que en ocasiones aparecen, a pesar de todo esto, de que se promocione un buen inicio con un piel con piel, pues nuestro equipo de profesionales lo que intenta asesorar es dar toda la información para que la mamá reconozca estas primeras tomas, reconozca cuando hay una buena transferencia de leche, reconozca cuando su bebé está bien cogido, temas de dolor, sobre todo no normalizar que duela, porque dar de mamar no debería doler, los primeros días a veces es un poquito de adaptación, pero no normalizar sobre todo el dolor y menos aún que haya heridas y desde el equipo trabajamos en que el inicio sea el mejor y que luego todo el proceso y las hormonas se ocupen del resto. En Hospital Quiro en Barcelona, desde nuestra maternidad y en promoción y con nuestra filosofía de apoyo a la lactancia, contamos con un grupo semanal, es un taller donde la entrada es libre, que está asesorado por una IBCLC, una consultora internacional de lactancia materna y donde acuden todas las madres que necesiten con sus bebés, allí se valora de manera conjunta, comparten experiencias, se les aconseja y además se les puede valorar de manera personalizada, pues cómo va la toma y los días posteriores que a veces ya después del altas, tenemos altas precoces y es una buena manera de dar una continuidad a la atención.